hoy estamos en el soledad y quiero mostrar algo muy interesante siempre tenía la intención de hacer cursos para niños dar clases pero una dificultad que a veces se llega con algunos jóvenes es que no pueden escribir código cuando ven una barra y ven un montón de letras se dificulta con más bajo vamos más difícil puede llegar a ese tipo de jóvenes hoy en el soledad vamos a hacer dos vídeos este mando en la próxima por para que puedan ver soluciones para enseñar a los niños en esta ocasión vamos a usar snap for arduino que una modificación o una ventaja de el scratch for arduino es una modificación de scratch donde scratch es un software dedicada específicamente para niños donde los niños jalan y mueven el entorno lo mostramos y uno puede hacer cosas de mover una tortuguita mover un algo y mover diferentes cosas por la pantalla y lo chivo es que uno puede hacer movimientos o cosas bien sencillas para niños puedan aprender programar es una herramienta muy utilizada para niños y hay una versión especializada para arduino y que podemos conectar nuestro querido arduino a este programa para niños pequeños y empezar a hacer cosas bueno el primero que va a bajar el software y es necesario instalar al arduino un código plus snap porque es la versión más nueva scratch está ahí un poquito desfazándose y esto vaya que snap lo recomiendo hay que subir un software al arduino un firmware por si decirlo hay que irnos a chivo lo mostré ahorita ejemplo a dónde estás hijo mío está el firmware y está el firmware este es el firmware necesario porque arduino puede comunicarse con el software ahora ya vemos conectado vamos dice arduino tenemos un montón de información especializada para arduino quiero ver que aprendió un otro cual está podemos ver que podemos poder conectar desconectar mover servo mover pwm y hacer otras cosas y aquí es mi gran complejo por cual no me gusta tanto este software es porque tiene muy poquito está bien limitado y un poquito pequeño pero para un niño pequeño que quiere mover un motor quiere sentir un lencito cuando hace una aplicación o algo en el mundo físico realmente genial ahora vamos conectar arduino y no la subí al software ahora el firmware dame un segundo voy a subirlo voy a tocar aquí a archivo en arduino genuino y subir código ya lo subo ya lo programó subiendo 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 ya está programado hoy sí llega a notar instalado el firmware en efecto eso sí que tiene el firmware instalado si usted subió un otro código tengo que volver a subir solo a subir el firmware va a seguir conectando me explotó voy a abrir cerrar este programa de nuevo voy al arduino conectar buscándolo a buscar sea comunicar que es el firmware permite una comunicación sería donde uno envía datos y recibe datos también conectado voy a abrir un ejemplo que ya tengo hecho para mostrar cómo se escribe código para él voy a hacer un clásico hola mundo en este caso cuando presione el botón que se enciende el led cuando usted levanta el botón que se apague el led esto es solamente sencillo uno para trabajar en este programa uno jala los bloques debemos jala el bloque por acá lo dejo en la área y hasta el bloque y así empiezo a jalar y mover cada bloque tiene diferentes colores mirando diferentes actividades diferentes cosas pequeñas que puede hacer ahora si me voy y lo activo lo que estoy haciendo y este código ya funciona me faltó conectar al arduino lo vuelvo de nuevo conectar al arduino voy a apagarlo ya está me faltó hacer conectar me disculpo ahora voy a bombear a hacer la pantalla aquí dice a ver por siempre va a repetir este puesto siempre si de la lectura del pin 2 significa el pin 2 del botón está encendido va a poner el led en cierto o encendido y si no que lo apague como ven es bien fácil bien rápido puede ser así le quitamos el problema a los niños de poder escribir códigos de jalar bloques incluso poner otra actividad son de scratch eso es realmente genial y está bien bonito yo quiero ver si lo enseño a unos niños que tengo un sobrino que tengo para enseñar al arduino parece genial y de la próxima semana podemos enseñar mi blog para que tengan la comparación de los programas que yo recomiendo para mis pequeños y vemos el próximo vídeo adiós i